Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a un video. Hoy los voy a llevar conmigo a un road trip que voy a hacer con mi mamá y mi prima. Vamos a ir a las cataratas de Niagara. Obviamente no podemos cruzar la frontera a Canadá porque todavía no está abierto, pero nos vamos a quedar del lado de Estados Unidos. Pero obviamente como son 8 o 9 horas para llegar, vamos a parar primero a Cleveland, Ohio. Para conocer un poquito ahí, pero también para que no sea muy pesado el lugar. Así que ahorita nuestro primer destino es Cleveland, Ohio. Ahorita estoy afuera de mi casa esperando a mi mamá que salga. Y aquí vamos a ir por mi prima Lupita y después de ahí a Ohio. ¿Qué lleva? Mira a Lupita la que trajo. ¿Qué no me llevo? Esa mojita. Lupita, no me... Cayo, no me ataquen. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Cuéntanos. Por si se arroba está sucia. Se fueron a lavar ahora. ¿Vale al baño? ¿Vale al baño? Sí, la ya está. Oh, por cierto, acá está el baño. ¿Vale al baño? A ver, vamos a ver el baño. ¿Ah, hasta yo voy a entrar? Ya se fueron preparados y están bien caminados. Soy en una costa. Aquí hay una cama que es matrimonial, full o como... ¿Y alguien se va a dormir en el piso con los colores? Decoraciones, bueno, amarillitas. Bueno, a mí me gusta el amarillo. Sigamos. Cuando te la vayas en la mañana, no puedes ni abrir los ojos y haces un café. Sin tazas. Sin tazas. Ok. O te puedes la cocina. Ok. Miren, para que vean toda la comida que tenemos. Aquí está el lavamanos para lavar los trastos que no tenemos. Y de aquí le pasan las botellas hacia el otro lado, ¿verdad? Se va a ver en un shop para la gente. No tienen idea cuánto duramos en conseguir la llave de aquí. Para que vean nuestra... Cuéntanos qué hay aquí, Estela. ¿Qué he visto yo? ¿Cómo se abre esta cosa? La vista perfecta, hermosa que tenemos. Yo pensé que iba a estar más chida. ¿Y ahí qué tenemos de este lado? Para tu dinner date? Y luego acá. Esto es realmente lindo. ¿Están vendiendo esto? Porque yo lo voy a llevar. A ver. Yo creo que es de IKEA, ¿no? Ahí están ya nuestras cobijas, ¿sabes? Aquí tenemos una salita con su teleplasma. Esto es tan lindo. Sí. ¿Cómo lo haré esto aquí? Está bonita, ¿verdad? Está como simple, bonita, pero bodeguita, miren. Pero así, está así, a camarillito. ¿Tiene speaker? Sí, también está en el cuarto. Eso es lo que estoy preguntando cómo se conecta a eso. Bueno, si no sentamos, porque si no, no muestra. También hay wifi para que vean. No sé, vamos a figure out... ¿Cómo se hace eso? Pero, en cualquier caso, mira qué bonita la cocina. La cocina está muy bonita. Mira, está una blanquilla. Nos dieron blanquilla, pero ahí está de mola de nosotros, porque no nos confiamos. Pero no está muy limpia, pero... Sí, está muy bien. Bueno, esta es nuestra... Nos vamos a quedar aquí en la noche. Vamos a quedar aquí en la noche. ¿A quién? Cleveland, Ohio. Cleveland, Ohio. Nos vamos a quedar en la noche. Vamos a ir a explorar... Vamos a ir a Punta del Río. Pero me voy a cambiar, me voy a impactar ahorita. ¿Tú vas a cambiar? Para el río. Para ver qué hay. Esto es el centro. Creo que va a bajar el sol, ¿verdad? Como pueden ver, con mascarilla es con precaución. Aunque no hay mucha gente en la calle. Pero ahorita vamos a ir a Potbelly's o a algún restaurante a comprar algo para llevar. Para ir a sentarnos junto a la playita del lago... Lago Erie, creo que es. Venimos aquí a comer un Potbelly's. ¿Qué tal? ¿Qué tal, mamá? Vamos a buscar acá donde sentarnos. ¿Cómo llega la gente para allá? ¿Se brinca aquí todo esto? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo está aquí la cosa? ¿Eh? ¿Qué? Estoy grabando. ¿Por qué estás grabando? ¿Cómo está aquí todo? Bien. ¿Te gusta? Ir a aquel lado hasta allá es Canadá ya, para que sepan. Cuando pasas del lago ya es Canadá. Aquí es un parque muy bonito y tenemos que cruzar todo eso para llegar aquí. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste, mamá? Cansada. Hola, hola. ¿Cómo estamos? Muy bien. Chula. ¡Mera, wow! Perfecto para mí. Ok, me toca a mí. Y que nos dimos cuenta que había un caminito. Nosotros aquí montándonos en las piedras. Y aquí un caminito, no manchen. Está oscuro porque es el contraluz, pero... ¿Puedes hacer la vuelta para allá? Yo no veo ninguna gente con la locada. No me importa. No me importa. No me importa. Ok, pues... Pues yo estoy disfrutando aquí del solito. Take me while sitting down. ¡Campala! Sí, de verdad. Oh, my God, qué bonito está aquí. Como que está cerrada para que no se metan los carros. Oh, yo creo que... Oh, sí, porque era K-Bap parking. Oh, my God, qué bonito, mamá. ¿Cómo estás cerrada para que no se metan los carros? No, no sé. ¿Porque me amo por que no se metan los carros? ¡Yo soy por que no se metan los carros! ¡Ah, sí, de verdad! ¿Te gusta aquí? ¿Sí, te gusta? Sí. ¿Qué es esta figura? Chapala. ¿Chapala? Sí. Oh, me gusta más. oh eso es hermoso hay otra comodidad, otra la de aquí ya, hay que ir a tomar las fotos ma, te vas a caer donde vayas, hazlo colorado que les parece la puesta del sol? parece chapán que? ahorita parece como estamos en chapán pero estamos en cleave en ohio verdad? te gusta? ya nos tomamos como mil ya tomamos como mil de mil fotos estoy recordando como si estuviera en chapán en chapán en chapán ahora si tomamos la foto pero wow te gusta ma? me encanta me encanta me encanta sí miren aquí estamos todavía hay como tres canchas como se llama? como se dice pier en español? es malecón no? estamos aquí en el malecón de cleveland cerca del centro miren miren aquí tienen como para jugar voleibol como ven estamos distanciamiento social no hay gente alrededor mi mamá ya está no hay gente alrededor allá está toda la gente pero nosotros venimos acá pero miren de este lado tienen la ciudad con las luces y luego de este lado tenemos el lago está bien bonito el malecón está bien bonito el malecón además sí miren estoy toda crazy porque la humedad y todo eso pero vamos a estar aquí como una hora más le pusimos una hora más al carro y ya después de aquí yo creo que nos vamos a ir a al apartamento y todo eso llegamos aquí como una hora pero ya sabes estamos listos para ir a la cama y mi mamá y mi vecino están viendo en la cama bueno un update nos levantamos como a las ocho nos fuimos del airbnb como a las nueve y media y nos venimos a comer un panera y después de ahí nos fuimos al dólar ya comimos ya acabamos de comer fuimos al dólar a comprar cosas que necesitamos y ahora ya vamos en camino a Niagara Falls nos queda tres horas de camino a ver si llegamos directo allá o no sé si vamos a parar pero ya es todo lo que vamos a hacer allá nos vemos bye esta nos va a matar gracias 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 por ver el video.